Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien Y bueno, ahora vamos a reaccionar en este nuevo video Ojos rojos, Nicky Young Es la primera vez que reacciono a Nicky Young en este canal Empezamos con el video Me da la sensación de que empiezo tipo como un DJ Es un DJ de Africa, David Guedas, así, Titanium, así Me da esa impresión, ¿ah? Se lo canta ella ¿Por cuánto tiempo más vas a aguantar ese cabrón? O sea ¡Wow! En este video hacen un cambio súper bonito Que va a recalcar que Nicky Young es un cantante súper conocido de género urbano, reggaetón Eres un niño, eres un hombre No eres un niño, eres un hombre Canta bien Bueno, la escenografía, como siempre Vamos a ver el video La escenografía está bonita Me gusta todo, ok Ojos rojos Mis ojitos son rojos Me gusta la canción, ah, me encanta Digo que todas me gustan Pero es que sí me gusta O sea, este tema me gusta mucho Ese efecto me gusta bastante El de aquí De limitación, de gravedad cero Me gusta Wow, me encanta también esta parte Me encanta Excelente video y excelente tema Wow Me encanta la música Me encanta la música Humita mi voz por favor No sé si voy a cortar esta parte Levitación, levitación Levitación Me paro Wow 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 Incredible 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 Me encanta Aplausos 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 para Nicky Jam Me encanta esta foto Mira esta imagen Este retrato del rostro De esa hermosa mujer Ojos azules Pero la parte de acá es roja Es espectacular Y miren el fondo Todo de color rojo Con negro Un vintage precioso Es lo que yo digo Buen video Excelente Bueno, acabo el video La verdad es que me gustó bastante Déjeme decirle de que Este video me ha gustado Yo creo que Nicky Jam La va a romper con este video ¿Por qué? Porque está de acuerdo en la música La música me encanta Ojos rojos El tema está súper accesible ¿No? Cualquiera puede escucharlo Yo la bailaría Yo la cantaría Nicky Jam Me encanta Y yo creo que Nicky Jam Va a sacar canciones muy buenas Y bueno Nos vemos en la próxima Reacción Besos No se olviden de suscribir No se olviden de comentar No se olviden de darle like No se olviden de compartir Este video Nos vemos